El caso Papeles de Panamá o Panama Papers ha sido la mayor filtración de documentos para la investigación periodística en la historia, al menos hasta el momento. Se trata de una filtración de más de 11.5 millones de documentos que fue entregada a dos periodistas de un diario alemán. Luego ellos han compartido y dividido la información dentro del llamado consorcio de periodistas de investigación compuesto por más de 370 periodistas de todo el mundo. Se ha distribuido esta información en más de 73 idiomas y se ha generado una estrategia común para poder investigar las implicaciones país por país de lo que se ha venido detectando con la filtración de documentos de un bufete panameño especializado en la creación de empresas offshore denominada Mossack Fonseca. Escuchamos primero la declaración de los periodistas alemanes que recibieron esta filtración. ...de casi 40 años en el mercado nacional e internacional y jamás hemos sido culpados absolutamente de nada. Sí, nosotros fuimos hackeados limitadamente, es así, estamos ahora mismo ya, reparamos ya los daños, pero fuimos hackeados limitadamente. Todos esos nombres que aparecen ahí, inclusive los jugadores de fútbol, inclusive los mafiosos, todos esos no son clientes nuestros, son clientes intermediarios de bancos que les metieron un gol seguro, compraron una sociedad nuestra, la vendieron y la usaron esos señores para quien sabe qué cosa. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Bueno, y en Guatemala, por supuesto que ha habido reacción ante algunos datos presentados por esta filtración conocida como los papeles de Panamá, y es el hecho de que la misma superintendencia de bancos, pues asegura que estará otorgando al Ministerio Público toda la documentación que sea requerida, esto para poder analizar si hubo algún tipo de utilización anómala de empresas offshore para poder blanquear dinero o en su momento para poder eludir impuestos. Según las investigaciones realizadas durante un lapso de 11 años por un consorcio de periodistas internacionales a la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, sale a luz que Guatemala se encuentra dentro del listado de los 10 países que realizan más operaciones para la constitución de empresas offshore. Ante ello, el superintendente de bancos, José Alejandro Arevalo, afirmó que ya tienen conocimiento de la investigación realizada en la que se señala que hay más de 400 intermediarios en Guatemala. Guatemala es el sexto país con más intermediarios como Mossack Fonseca, que es la empresa esta de abogados, con 444 intermediarios, 1.234 empresas, 33 clientes y 368 accionistas de acuerdo con las publicaciones. Esta es la información que nosotros estamos evaluando, por un lado, el haber accedido a esa información, no se nos olvide que acceder a información confidencial de cualquier empresa es un ilícito, o sea, el origen es un ilícito. Pero por otro, es positivo que se transparenten estas operaciones. No todas las operaciones pueden considerarse ilícitas, porque el crear una sociedad anónima de naturaleza offshore, de ninguna manera significa que es creada para hacer operaciones ilícitas. Pero dada su opacidad, porque la forma como operan puede prestarse a que se cometan algunos ilícitos. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Hay que entender que los grandes medios que han colocado equipos de investigadores, de periodistas investigadores, con sistemas de investigación sumamente sofisticados, que se han montado para analizar los documentos filtrados de esta firma Fonseca con sede en Panamá, pues, han anunciado múltiples publicaciones consecutivas a partir de la información obtenida en las filtraciones. No toda aquella empresa que se constituye como un offshore, ese capital es ilegítimo. Y eso nos tiene que quedar claro. O sea, no con tan solo aparecer dentro de los nombres que surjan dentro de los papeles de Mossack Fonseca, usted ha cometido un delito. Porque la figura del offshore, pues, es una figura contemplada dentro de los sistemas bancarios y dentro de algunos países que cuentan con algunas prebendas fiscales y con algunos sistemas bancarios que, pues, son mucho más permisivos en cuanto a sus legislaciones. Para explicarnos con más detalle, le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Jorge Jacobson. Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a todos los compañeros. Y creo que este caso es muy paradigmático, pero hay que empezar por entender lo que ya estabas comentando, en el sentido de que no hay que satanizar las empresas offshore, sino que estos no tienen necesariamente una connotación ni negativa ni positiva, son simplemente una herramienta financiera y que se puede utilizar para bien o para mal, como cualquier herramienta, ¿verdad? O sea, uno puede tener un arma y utilizarla para matar a alguien o para defenderme de alguien que me quiere matar. ¿Es la pistola buena o mala? No, simplemente es una herramienta y depende de cómo yo la vaya a utilizar el objetivo que va a tener. Lo mismo es en el caso de las empresas offshore, que así se le llama, pero básicamente son empresas que están en un país cuyos dueños o propietarios o accionistas son de otro país. Ese es básicamente el concepto. Generalmente se utiliza más en vinculación con los así denominados paraísos fiscales, pero es simplemente porque por ahí se ha ido la moda. Pero el hecho de que, por ejemplo, yo vaya a tener una empresa en Estados Unidos, siendo yo guatemalteco, para mí esa es una empresa offshore. De hecho, para los que no lo saben, Estados Unidos, para los extranjeros es el paraíso fiscal más grande del mundo. Pero indistintamente de eso, o sea, yo podría tener una empresa registrada en Estados Unidos a mi nombre y entonces esa es una empresa offshore. ¿Es eso ilegal? No para nada. Es una herramienta constituida legalmente. Exactamente. Ahora bien, que esas empresas offshore se pueden utilizar, pueden ser utilizadas por personas para ocultar dinero mal habido, en particular políticos corruptos, que es de hecho como principalmente utilizan los políticos corruptos de todas partes del mundo para esconder el dinero que nos roban a los tributarios. Entonces, sí se puede utilizar para eso la offshore y de hecho en algunos de los casos estos presentados, en los casos estos de la filtración de Panamá, pues hay varios, han salido ya varios políticos, incluso hay teorías ya hasta de la conspiración de que todo eso fue ideado por el gobierno de Estados Unidos para fregar a Putin, por ejemplo. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, pero al final lo interesante es ver que hay muchos políticos de todas partes del mundo que tienen cuentas ahí y que lo más probable, que no necesariamente es esa la verdad absoluta, pero lo más probable es que las utilicen para esconder el dinero que se han robado en sus propios países. Que habría que hacer, yo diría que pues tres diferenciaciones en cuanto a la utilización del offshore. En algunos casos es aquellas personas que quieren constituirse fuera del país donde residen por algún, para resguardar sus capitales fuera de la nación donde operan. En otras, que sería una segunda, una segunda visión legal, más podríamos decir no legítima, que es eludir impuestos, o sea, en el país de origen del dinero. Y una tercera que efectivamente ya es con dinero oscuro, que es aquellos que roban los políticos, aquellos que blanquean la plata. Y a ver, si usted tiene una negociación con una narcotraficante condenada, como en este caso es Mario Richa con Rosel, pues habrá una investigación seria para saber si usted no tiene algún tipo de implicación dentro de los activos que en su momento pudo haber lavado a quien se le considera la mayor lavadora de dinero en toda América Central. Perdón, Lico. Sí, solo te quería corregir algo. Eludir impuestos es completamente legal y legítimo. Bueno, evadir impuestos es otra cosa, pero sí hay que hacer la salvedad porque la gente cree que alguien que dice que habla de eludir impuestos entonces ya está cometiendo alguna ilegalidad. Y eso no es al contrario. Uno tiene todo el derecho de utilizar todas las herramientas que te permite la legislación, sea de tu país o sea del país donde estés, para pagar menos impuestos. Y eso es el concepto de eludir y es completamente legítimo. Por eso le dije que no era evadir impuestos, sino era eludirlos, que es un concepto, como bien plantea el licenciado Jacobs, totalmente diferente. Vamos a nuestra aplicación de WhatsApp para revisar qué es lo que usted nos está comentando a través del 42-69-18-24. Nos plantean, no me pierdo el programa todas las noches, saludos desde Tejocate. Muchas gracias, nos dicen también, no sería raro que salga a luz el nombre de muchos políticos y no suceda nada. Qué descaro, nos dice, del señor Fonseca, dice que no sabe para qué sus representantes consiguieron esos clientes. Saludos desde Maryland. Muchas gracias a Juan Carlos Lemus desde Maryland, en los Estados Unidos. Por eso existió la fuga de capitales en el país por parte de la hermana de Sandra Torres hacia Panamá. Ahora sería bueno retomar el caso e investigarlo. Todos los que quieran esconder sus malavidas ganancias corren para Panamá. Maniobra técnicamente calculada por los Estados Unidos para eliminar a la competencia y reactivar el control global de capitales y atraerlos nuevamente a ese país con la excusa de mantener el nuevo orden mundial. Ese punto que acaba de mencionar Jacobs es importante. Estados Unidos es el gran paradiso fiscal. Ahora parece que quieren eliminar a la competencia. De nada sirve que se descubran tantas cosas ilícitas si no se hace nada. Espero que se investigue a todos los actores implicados y no se pase de ser presidido a ninguno. La CICIC puede ser clave para ese caso de los Panamá Papers. Y bienvenida a Ana Lucía. Excelente programa. Hacía mucha falta. Le doy la bienvenida y por supuesto, servirnos jornados en este espacio por su regreso. Ana Lucía Macereos. Juan Carlos, Jorge, Mario, qué gusto acompañarlos nuevamente. Y por supuesto a todos los que nos acompañan desde la comodidad de su hogar. En esta ocasión hablando de uno de los temas que ha desatado tanta polémica en los últimos días y que pone en el ojo del huracán también a Guatemala por la forma en la que esta investigación ha empezado a salpicar también en la forma o el modus operandi que se observa en nuestro país. Yo también quisiera partir del punto que planteábamos hace tan solo algunos minutos con respecto a que estas sociedades offshore para nada deben de ser satanizadas en el punto que hay que entender que son una figura completamente legal, que sirve y que no significa que porque alguien empiece a utilizarlas en el extranjero deba ser tildado de criminal o de tener algún vínculo sospechoso. Lo que hay que hacer cuidadoso en el contexto de esta investigación en específico es la forma en la que se ha presentado y los nombres que han salido a reducir a raíz de toda esta filtración de documentos. Tener nombres como el de Marjorie Chacón y como muchos otros narcotraficantes que también se han visto involucrados en este escándalo y otros empresarios o políticos de otras partes del mundo hace pensar que por asociación cualquier otra persona que esté involucrada en el listado de clientes de este bufete de abogados en Panamá debiera de ser visto de una mala manera cuando eso no es del todo correcto. Teniendo esa primera alarma ya entendida y sabiendo que es una figura legal y completamente legítima para utilizar, hay que partir al segundo punto. El ver cómo en Guatemala se ha empezado a observar esta clara tendencia de la utilización de esta figura y que como decimos, no es ese el principal punto a analizar sino cuál sería la finalidad de esta sociedad o figura legal cuando las finalidades no son precisamente las correctas. Cuando estamos hablando de ahora sí evasión de impuestos, esos son los temas que tenemos que hablar. No tanto los nombres... O blanqueo de capitales, ¿verdad? El blanqueo de capitales, así es. Y otro de los puntos que hay que poner en la mesa, en discusión, es también la responsabilidad que tienen muchas de las instituciones bancarias guatemaltecas que han tenido que fungir también como intermediarios en este tipo de casos. ¿Cómo es que muchas de las sociedades que han tenido que iniciar en Guatemala no se les ha levantado ninguna alarma por parte de la IBE cuando hay algún movimiento sospechoso de tanto capital que ingresa hacia ellos y que además también luego se va al extranjero? Este tipo de movimientos también tienen que formar parte de una investigación seria de parte del gobierno guatemalteco que vaya acompañando a toda esta cantidad y millones de documentos de investigación para saber también que personas de alto nivel, funcionarios, empresarios o también banqueros, están cubriendo muchos de esos movimientos oscuros que permiten que estas figuras ahora sean vistas de una manera ilegítima. Este es el punto de análisis en el cual nosotros nos debemos descentralizar para que ahora sí este tipo de sociedades no sean utilizados de una manera oscura más adelante. Que nosotros fomentemos que hayan figuras offshore, por supuesto que sigan, si eso es lo que necesitamos para que el mundo siga siendo globalizado y competitivo. El punto es la finalidad con la que esto se puede llegar a hacer y cómo nosotros como Estado podemos empezar a perder la percepción de impuestos a raíz del uso de estas figuras. Vamos a la cuenta de Twitter. Estamos con Filtración Panamá como nuestro hashtag de esta noche. José Acorso nos dice, un paradiso fiscal no significa ilegalidad, delito o crimen, es lo que nos plantea José. Max nos plantea, de repente allí están los 28 millones de Matitlán y la sustracción del dinero del hermano de Suri Ríos, nos dice el señor Errarte. No es casualidad que se reúnan allí personajes si es para proteger activos, eludir impuestos y el secreto de la procedencia. Ana María Sánchez debe de haber condenas fuentes para frenar el lavado de dinero. Recuerden que la Reina del Sur tenía que ver con Sandra Torres, entre otros politiqueros. Bueno, en su momento se dijo que fue Marjorie Chacón Rosel quien pagó la fiesta de victoria del Partido Patriota. Se hablaba de un costo superior a los dos millones de quetzales, la famosa fiesta. El doctor Zavala, los grandes empresarios guatemaltecos utilizan ese procedimiento offshore. Francisco Javier nos dice, ¿será este parte de los casos que impactarían al país que mencionó la fiscal Telma Aldana a CNN? Yo creería que no. Creo que de lo que se refería la doctora Aldana son temas netamente formados en Guatemala. Aquí habría que entender la filtración en sí misma y la forma en la que se distribuyó el material para que periodistas adscritos al Consorcio de Periodistas de Investigación, Internacional de Investigación, corroboraran en cada país las implicaciones que podría tener dentro de las redes locales. Con 11.5 millones de documentos usted tiene un trabajo enorme que difícilmente puede hacer a mano. O sea, ahí hay una conformación de equipos técnicos, equipos de logística, de informática, de desarrolladores, de software, para poder analizar los vínculos que pueda tener una y otra estrategia. El licenciado Atay, lamentablemente Guatemala, uno de los países que han usado más los servicios de la firma panameña. ¿Qué pena y qué vergüenza? Antagónica, secreta bancario, necesaria, problema corregible a corto plazo o una enfermedad enquistada. El licenciado Douglas Chacón, la corrupción global requiere esfuerzos globales. Centroamérica haría bien en coordinar esfuerzos para liberarnos del mal. El doctor Hernández, ¿alguien sabe cuántos millones se requiere para pertenecer a este selecto club? ¿Cuántos en Guatemala lo podrán hacer? Es lo que nos plantea el doctor Hernández. Le doy la bienvenida a Mario Rosales. ¿Qué tal Juan Carlos? Ana Lucía, bienvenida. Y aquí a Jorge Jacobs. Bueno, yo creo que en el tema este de filtración en Panamá hay que hacer una separación y preguntarnos con qué fin, precisamente lo que ustedes hablaban, con qué fin utilizar las offshore. A mí me llama la atención en el listado que ha salido a raíz de esta investigación periodística o esta filtración, mejor dicho, porque digamos, las motivaciones de una megaestrella del fútbol internacional como Leo Messi no pueden ser las mismas motivaciones, por ejemplo, de un jeque de Marruecos ligado al trasiego de diamantes en África, por ejemplo. O sea, son dos motivaciones completamente distintas. En Uganda, en países donde usted tiene... En Uganda, claro. Creo que todos conocemos la trayectoria, por ejemplo, de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, no creo yo que a estas alturas del partido esté liderando un cártel internacional del narcotráfico. O sea, son motivaciones muy distintas. ¿Qué hace escandaloso al Panama Papers? Lo hace escandaloso precisamente sus clientes VIP ligados a temas ilegales. La lista, por ejemplo, en el caso peruano, gente ligada a Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, gente que está presa actualmente por corrupción, clientes de... De Monsac Fonseca. De Monsac Fonseca. En el caso mexicano, narcotraficantes, gente ligada a lavado de corrupción. Pero, por ejemplo, y tráfico de cualquier cantidad de cosas. Pero llama la atención. Aparece el presidente del Grupo TV Azteca, por ejemplo. Ricardo Salinas, sí. Aparece el vicepresidente, ex vicepresidente de Televisa. De Grupo Televisa. Ex directivo del CONCACAF, Guillermo Cañedo. O sea, digamos, aquí lo escandaloso del asunto es precisamente los clientes que utilizan estas offshore para distintas finalidades. El tema acá es que estamos hablando también qué motivación puede tener la hermana del señor Juan Carlos, porque yo no le voy a decir Rey Juan Carlos, para utilizar estas offshore. Pero a ver, o sea, yo hiciero el análisis de Mario en ese sentido. Cuando usted toma en cuenta, vamos, de que el yerno del rey de España, de don Juan Carlos, pues en su momento se robaba las donaciones, ¿me entiendes? O sea, hay que ser serios. O sea, la corona no los hace gente decente per se. Entiende. Entonces, el asunto... Son políticos igual que los demás. El asunto acá es las motivaciones para utilizar las offshore. ¿Qué motivación hay en esconder el dinero? Bueno, yo acá le encuentro dos. Una, pues efectivamente, pues tener, digamos, otra forma de tributar, ya si lo quieren ver, o no tributar lo que le corresponde tributar. O en otros casos, porque el origen de ese dinero es ilícito. Punto. Eso es claro. Vamos a nuestra aplicación de WhatsApp, el 4269-1824. Nos dicen, el problema no es de los implicados, el problema es de la legislación panameña que lo permite. De igual forma constituye nuestra legislación con esas lagunas en la ley que lo aprovechan los corruptos. Hay uno de los datos que suelta la primera entrega de la filtración en Panamá, que da a conocer que una persona aparece como directiva de al menos 24 mil empresas, lo cual ya le habla, pues, de la dimensión de lo que se está hablando. Al parecer, si no estoy mal, son tres las personas que pueden constituir una empresa offshore en Panamá. Y una de esas, vamos, así a planas para firmar, ¿me entiende? 24 mil empresas. Lo que comentaban acerca de que el notario tenga que saber los actos que cometerán con las offshore constituidas por los clientes es algo imposible, prejuicios hacia el cliente. Yo sí le creo algo al señor Fonseca, que escuchábamos su declaración, es que en muchos casos no conocía a nadie de las personas que estaban constituyendo la empresa. ¿Por qué? Porque eso es parte del negocio. No conocer y preguntar poco acerca de dónde viene la plata, ¿no? Por eso Serrano Lía se fue a Panamá con el dinero que se robó y por eso no quiere regresar a Guatemala. Bueno, no quiere regresar a Guatemala porque aquí tendría que enfrentarse a la justicia. Él sí quisiera, pero si no, tiene que ir a la cárcel. Claro. Pero ¿ya prescribieron esos delitos contra Serrano? Creo que no. No, le quedan algunos años. Hasta ahora nada de lo que se ha presentado en relación a estas empresas offshore es ilegal o delito. Ojo, lo que sí es delito es la forma en la que fue obtenida la información. Yo no estoy... A ver, hay poca certeza de cómo la información fue obtenida. Por lo tanto... Pero sí tienen un punto en el sentido de que es información privada de abogados. O sea, y que tienen hasta secreto... O sea, hasta los abogados hasta tienen... La teoría del fruto podrido, ¿verdad? La confidencialidad con sus clientes, ¿verdad? Entonces, sí estaba... Quien sea que haya sido el que sacó la información, sí cometió, creería yo, una ilegalidad. Que, por ejemplo, me trae a colación la hipocresía del gobierno de Estados Unidos. Con los mismos de Wikileaks, al que sacó la información... Al soldado aquel que sacó la información... Que se los vio los de Wikileaks y todo. Que este era Snowden, Edward Snowden. Edward Snowden. Lo han perseguido hasta donde ya no y le tienen juicios de todo. Bueno, y el jefe de Wikileaks lo han tenido en la embajada de Ecuador durante... Pero ahora que salió esta información, ya salieron diciendo que van a analizarlo, a ver si encuentran información interesante. Entonces, o sea... Una doble moral, una doble forma de verlo. Una gran hipocresía del gobierno de Estados Unidos, de con Snowden y lo de Wikileaks, sí, qué gran delito y todo lo que cometieron. Y ahora con estos, ah, no, ahí sí mejor revisamos la información porque a lo mejor encontramos algunos evasores gringos, ¿no? Pero habría que entender que, a ver, dentro del periodismo es común, ¿sí? No le digo de esta dimensión, pero es común que alguien con un interés determinado venga y le filtre determinada información a la que un periodista pocas veces tiene acceso. Pero por eso dije yo, ¿quién sacó la información? El periodista no cometió el delito, pero ¿quién sacó la información? Yo lo entiendo, Lick, pero, o sea, usted ha sido periodista durante mucho tiempo, igual que Mario, que Ana Lucía, y usted entiende que de repente llega una persona y le dice, mire, es que aquí está lo que usted necesita para investigar tal cosa. ¿Qué puede ser? Cualquier cosa. O sea, cualquier cosa y muchas veces usted no tiene los métodos para descifrar la información que está colocada en determinado papel, en determinada hoja, o en determinada memoria, disco, lo que sea. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que ante la filtración de estos documentos a una pareja de periodistas alemanes, se hace una distribución, porque ellos veían que no tenían la capacidad para poder investigar las implicaciones locales que tiene la información contenida dentro de estos documentos, y se hace una distribución entre más de 370 equipos de investigación de diferentes partes del mundo, porque, a ver, como bien plantea Mario, seguramente al jeque de Bahrein le importará muy poco lo que hiciera Mario Chichacón. O sea, las distancias son muy grandes, pero a nivel local usted sí puede constituir equipos de investigación que puedan no sólo corroborar en el sitio lo que está mostrado en los papeles, sino las implicaciones políticas, sociales, económicas que tienen para determinado papel. A mí me llama, por ejemplo, la atención el punto que toca Jorge. O sea, ¿cómo es posible que desde el año 2008 Estados Unidos estaba investigando a la señora Mario Chichacón? Y resulta que, ¡oh sorpresa! Hasta ahora conocemos de esto. O sea, jamás se conoció que hubiese alguna querella, que hubiese alguna investigación, algo que vinculara a Mario Chichacón con toda esta red de offshore. O sea, a mí sí me llama la atención. Tampoco sabemos si forma parte de la estrategia de negociación del gobierno de Estados Unidos, que se ha hecho a puerta cerrada y que ha sido lo que todo mundo ha estado esperando que salga finalmente a la luz. Y que sea un elemento de su declaración, lo decís tú. A ver, yo sí esperaba... Ahora sí, lo que hay que también contemplar con respecto a esta reciente investigación, un escándalo, es también el lugar que ocupa Guatemala con respecto al uso de esta figura, de esta sociedad. Y si bien no estamos diciendo que inmediatamente se tenga que decir que es algo incorrecto, sí tenemos un claro indicio de la tendencia que se observa en Guatemala para cometer X o Y objetivo y que además también da un indicio de más de 400 y algo de nombres, ya sea de personas jurídicas o individuales. De que Panamá es el destino. Así es, de que Panamá es el destino uno y que además esas personas deben de ser investigadas para saber también qué nexos hay de esas operaciones y actividades con lo que hacen o dejan de hacer aquí en Guatemala. Vamos rapidísimo a nuestra aplicación de WhatsApp. Tenemos una serie enorme de mensajes y vamos a ir también a nuestras redes. Y el capital, que todos sabemos, fue extraído de Guatemala por Jorge Serrano Elías. Para caerle a los corruptos, seguir la pista al dinero, vínculos entre empresas de cartón. ¿Será que allá están los 82 millones del Congreso? Eso sí, yo creo que se perdieron por completo en la bolsa, según lo que entiendo. Una parte, pero... Otra sí puede haber salido, dice usted. Una parte les quedó a ellos. El caso, ahí se recuerda que por una offshore se da la caída de Bancafé. Sí, de Bancafé International Bank, que era una offshore de grupo financiero del país. Y cuando uno viaja a Panamá, tanto problema que hacen cuando uno de turista paga con un billete de 100 dólares, le ponen a uno a firmar un montón de papeles. Qué hipocresía, es lo que nos dicen. Es que, o sea, parece ridículo, pero es cierto. O sea, es lo mismo aquí. Andar a depositar 3 mil dólares a un banco y ya te cuento todo lo que te pasa. Es lo que yo digo con respecto a la falta de alertas, ¿no? Y los que depositan millones y saber, ¿verdad? No pasa nada. Por ese calar de la responsabilidad también compartida que hay de parte de las instituciones bancarias. Por la omisión de acciones que deberían de realizar. Porque, ojo, es lo que la ley les manda, al menos aquí en Guatemala, con respecto a hacer ver el momento en el que hay un movimiento sospechoso que pudiera dar indicios de lavado de dinero u otro tipo de delitos. O por ejemplo, Ana Lucía, el año pasado que agarraron varios vehículos acá en Zona 10 con 2, 3 millones de dólares. Uno se pregunta. ¿De dónde? Uno tal vez va por la avenida La Reforma y a la par un carro con 5 millones. O sea, es que de verdad el tema da para mucho. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué solo esos casos aislados de que cayó un pick-up con doble fondo, con un millón de dólares? Eso ocurre todos los días. Pasan todos los días. Transitan todos los días. Y de hecho, esos que caen son básicamente porque los han delatado. O sea, no es así que la policía tenga sus lentes de rayos X y miran, ah, ya va un carro que lleva doble fondo. Es simplemente porque los han delatado y generalmente los delatan casi que con un mecanismo de, bueno, agarren uno así de los 200 que pasamos, agarren uno para que no digan... Para que digan un falso positivo, le llaman en la policía, ¿no? Vamos a las redes. Estamos en Twitter con Filtración para Más. José Miguel nos dice, todo esto surge de una extracción ilegal de información. Dennis, todo es cortina de humo para cambiar el rumbo de lo que está pasando aquí, de verdad, otro show. Yo lo dudo, Dennis, o sea, yo lo dudo porque no estamos hablando de un caso que tenga tan solo connotaciones en Guatemala. Es un caso... Si vamos a teorías de la conspiración, prefiero la de Putin, porque no creo que les preocupe tanto lo que pasa en Guatemala. Sí, y a ver, le digo una cosa. En el caso de... En el caso de esa... Sí, el huichón nos dice, a nosotros nos interesa saber si políticos y empresarios guatemaltecos están en la lista. Bueno, a principios de mayo van a seguir difundiendo quienes eran los usuarios y clientes, ¿verdad? Claro, y a ver, cuando usted tiene esa cantidad tan grande de información, poderla sistematizar de una manera clara para poder determinar las redes que podrían componerse país por país, o sea, diarios que tienen equipos de investigación. Centroamérica tiene, pues, algunos periódicos que tienen especialización en periodismo de investigación, de precisión, documental, que lamentablemente, pues, en países como estos mantener una redacción de esa naturaleza es sumamente costoso para los medios y por lo tanto, se hace, pero se hace en menor valía, o sea, en menor cantidad de lo que se puede hacer en países como un diario alemán de alto prestigio, donde usted puede tener a un investigador tiempo completo, seis meses, analizando documentos y montando toda una infraestructura informática. Un spotlight, así es. Y aquí vemos, aquí vemos también, Juan Carlos, el poder que tiene, digamos, la divulgación de informaciones simultáneamente por muchos diarios alrededor del mundo, porque da la coincidencia que dentro de los clientes de esta firma en Panamá aparece el contratista que coincidentemente le dio la Casa Blanca a Peña Nieto para que viviera. Eso la prensa mexicana jamás lo dijo, jamás lo mencionó. Y, oh, sorpresa, hoy aparece ahí. Bueno, en realidad, sí, Mario, porque al tipo le dicen el favorito. O sea, el tipo sí está muy mafiado. Pero digamos que hasta ahora que esto estalla, algunos medios mexicanos se ven en la obligación de tener que hablar de la Casa Blanca cuando... Bueno, pero la revista Proceso, por ejemplo, ha tenido innumerable cantidad de información acerca de la famosa Casa Blanca. Han entrado, le han tomado fotos hasta el último cuadro de la famosa Casa Blanca, como aquí en su momento se hizo con la famosa casa de la zona 14 de Alfonso Portillo, que tiene todavía un litigio legal, ¿no? La famosa casa... ¿Los cuadros, dices usted? Sí, sí, o sea, el tema eran los cuadros, creo que eran 10 millones o no sé cuántos en obras de arte que no aparecían. Entonces, era otro tema, ¿no? Vamos a regresar a nuestra aplicación de Twitter, Confiltración Panamá. Como nuestro hashtag de esta noche nos dice Clara, Mossack Fonseca debería llamarse una película de terror. No parece real todo esto, qué pesadilla. Jorge, ojo, tomar en cuenta la diferencia entre evasión y ilusión. No es delito constituir un offshore. Elmer Palencia, ojo con esta información, hay que saber leer la información antes de sacar conclusiones, es lo que nos dice Elmer, por supuesto. Y esto no va a ser de una cuestión de días, medios prestigiosos del mundo, incluyendo pues un medio, además estatal, como la BBC, le dice que tiene preparadas publicaciones continuas de un mes a partir de la información. Y del papá de David Cameron. De David Cameron, donde el primer ministro Mack nos dice, satanizados los políticos, ¿por qué? ¿De cuándo acá estos en Guatemala tienen tanto capital para usar esta representación? Emanuel, tanto si la CIV como la IVE en Guatemala han bailado el son que les toca, nos dice Antagónica. Las offshore no son el problema, pero ¿por qué el misterio se acerca al fin del secreto bancario? Yo creo que el licenciado Yagos tiene una visión al respecto del secreto bancario. El señor Blosh nos plantea, esos impuestos que no se ponen aquí son los hospitales que no tenemos, es lo que nos dice el señor Blosh. El señor Errarte, recordemos que Dakota del Sur y Nevada son paraísos fiscales de súper ricos, incluidos los de norteamericanos. Bueno, los lugares que tienen altos casinos o casinos de lo que los norteamericanos llaman los big rollers, o sea, los grandes apostadores, regularmente tienen una serie de preferencias territoriales para poder ejercer un negocio con esa naturaleza. ¿Qué se obliga a los abogados a reportar a la IVE y a prevenir escándalos como The Panama Papers? Licenciado Yagos. Esto obviamente van a utilizar muchos para decir, bueno, entonces hay que eliminar el secreto bancario. Yo quiero contarles que aquí en Guatemala realmente no existe tal cosa como secreto bancario. Lo que existe es un debido proceso. Si la SAT, la IVE, el Ministerio de Finanzas, la PGN o el Ministerio Público tiene sospechas de que alguien está cometiendo algún delito, sea evasión de impuestos, sea lavado de dinero, sea lo que sea, puede ir con un juez y decirle, mire, tengo estas evidencias que apuntan a que esta persona probablemente está cometiendo delitos y necesito que me autorice a ir a investigar sus cuentas en el sistema bancario. Si justifica su caso, el juez le puede decir, bueno, con mucho gusto y le da una orden y con esa orden ya sean los fiscales, generalmente son fiscales del Ministerio Público, pueden ir a cualquier banco del sistema, de hecho van a todos los bancos del sistema, a decirle, mire, yo necesito que me pase toda la información, todas las cuentas, la información de las cuentas de fulanito de tal y aquí está la orden del juez para hacerlo y los bancos están obligados a dar esa información. O sea, no existe tal cosa como que la información es secreta y nadie la puede conocer. Sí se puede conocer, pero a través de un debido proceso, a través con la fiscalización de un juez que evite que se hagan abusos de esa información. Lo que quieren hacer, lo que quieren hacer, que le llaman eliminar el secreto bancario, realmente lo que quieren hacer es darle carta blanca a funcionarios, sea del Ministerio Público, sea de la, y principalmente va a ser de la SAT, para que puedan llegar a un banco a buscar la información sin la autorización de un juez. Y que no me digan que no, es que sí va a ser con autorización de juez, entonces, ¿qué es lo que están pidiendo si eso ya existe? O sea, ya... Quizás el último gran caso de esa solicitud de información que constituían miles de folios fueron las cuentas de Roxana Valdetti, que constituían miles de folios de documentos. Y ahí está la prueba, o sea, sí, las instituciones de justicia sí pueden tener acceso a esa información, no es que esté verado, no es así como se decía en Suiza o qué se llama. El asunto es que yo acá... La misma Panamá sí tiene un proceso muy chifrado, ¿verdad? Lo que veo yo acá peligroso es que ya hay suficiente historia de terrorismo fiscal o persecución a través de la SAT a gente que a los regímenes de turno no les gusta, pues, o periodistas que tal vez les son incómodos o, no sé, tal vez los investigan aquí, no encontrarán mucho, por cierto, pero... No hay mucho que encontrar. No hay mucho que encontrar, pero... ¿Deudas? ¿Deudas? ¿Deudas tiene su offshore, pero... Sí, José? Pero a lo que voy es que... Porque está off, o sea, está fuera, no hay un solo ley, o sea... A lo que voy es que yo sí creo que es en un país como Guatemala, ese tema es bien delicado porque se puede prestar para muchas cosas. Y de ahí la importancia de que sea un juez el que verifique los procesos porque, o sea, no puedes depender solo de que venga un fiscal del Ministerio Público y vaya a averiguar toda tu información sin tener la fiscalización de un juez. Igual lo mismo, peor para los de la SAT, ¿no? Vamos a cerrar con nuestra aplicación de WhatsApp en cuanto a los mensajes. Antes de ir a la pausa, no se imagina la alegría que me causa verla en el canal, aunque no tengo la dicha de conocerla, personalmente hacía mucha falta. Saludos, hombre, refiriéndose a Ana Lucia Macareos. Guatemala es la sexta la hora de dinero a nivel mundial y no me extrañaría nada que los banqueros, iglesias, medios de comunicación, políticos y grandes empresarios de Guatemala que lo hacen lo mismo desde siempre por acá. A ver, creo que nos estamos equivocando en el dato y solo para que nos quede claro. Lo que arroja la información de la filtración de Panamá es que Guatemala, no es que sea la sexta laborada a nivel mundial, es que Guatemala sería de acá la que más clientes presentó para esa empresa en particular que se llama Mossack Fonseca, para ese bufete en particular especializado en la constitución de empresas offshore. No es necesariamente que las más de 400 personas que podrían estar siendo guatemaltecas clientes de Mossack Fonseca tengan todas dinero ilícito colocado en esas empresas offshore. No todas. Que quizás algunas puedan tener implicaciones legales porque el origen del dinero es ilegítimo, eso sí es probable. Más, si usted toma en cuenta de que el único caso del cual se habla en Guatemala es de una narcotraficante condenada, o sea, no estamos hablando de una presunta narcotraficante, estamos hablando de una narcotraficante condenada y confesa, confesa. O sea, ella dijo, sí, yo acepto los cargos que se me imputan. Y además, pues, se le cataloga por parte de las autoridades norteamericanas de ser la mayor lavadora prácticamente de toda Centroamérica y buena parte del continente americano. Ahí es donde varía la situación. O sea, si usted tiene vínculos con una persona a la que se le ya comprobó sus nexos con el narcotráfico, es diferente a que usted diga, mire, yo constituí una empresa porque tengo, pues, una empresa rentable en Guatemala y estoy sacando mi capital como un método de protección del mismo, ¿no? Habría que hacer la diferenciación. Por eso es que en términos de la sexta lavadora del mundo no tiene la precisión necesaria. Vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. con Filtración Panamá. Este segmento fue cortesía de Curvo de Egua, los techos curvos de Guatemala. Cerramos el tema. Estamos con Filtración Panamá. Mario. Bueno, yo me quedo con esa posición que ocupa Guatemala dentro de los usuarios o los clientes. Guatemala está en la sexta posición de personas que iban a Panamá y buscaban los servicios de este bufete. Esto nos dice dos cosas. Con las características de este país donde se puede hacer de todo, pues, yo creería que acá no estamos... Este país, digamos, no ha dado por docenas Pedro Salmodóvar ni ha dado por docenas Leo Messi. Acá y con la figura ya central de Mario Richacón, pues, nos sigue diciendo que Guatemala es un lugar propicio para lavado de activos y utilización de estas offshore. Por supuesto que habrán empresarios, emprendedores de capital legítimo que utilizan estas offshore de forma legítima para lo que la ley en su marco permite. Pero yo creo que esto sí nos debe de llamar la atención y preocupar como país en aparecer ahí en un ranking tan alto. Ana Lucía. Pues, terminar diciendo lo mismo con lo que iniciamos. No hay que satanizar la figura o la sociedad del offshore por el momento, pero sí poner atención en la clara tendencia de nuestro país, de Guatemala, en utilizar la misma para poder a veces cumplir con objetivos que son oscuros como la evasión de impuestos y además también el lavado de dinero. Es ahí donde nosotros nos tenemos que poner ya en nuestras barbas de remojo, como le gusta decir a Mario, y también empezar a poner un poco más de atención en los procesos internos y cómo las instituciones locales pueden ser parte de este proceso que ayuda a que la corrupción esté siendo imperante no solo en nuestro país, sino que en otras partes del mundo. Jorge. Hay que entender que buena parte de esto, y particularmente cuando es utilizado por los políticos, generalmente es dinero que viene de la corrupción. O sea, aquí hemos conocido muchas historias de maletas que se llevan, que las sacan en el aeropuerto. ¿Con pasaporte diplomático? Con pasaporte diplomático, maletas llenas de dinero y que precisamente van para Panamá. En otros gobiernos también supimos de varios vuelos privados que iban a Panamá una o dos veces por semana llevando quién sabe qué, pero ya sabemos qué, ¿verdad? Eran precisamente las mismas o similares maletas de dinero. Eso es parte de lo que se da en estos casos. Luego está también el tema del lavado de dinero del narcotráfico. Y yo quiero referirme a la parte fiscal porque a mí siempre me gusta irme a la raíz del problema. Y el problema aquí no es la evasión fiscal. Realmente el problema es el impuesto sobre la renta. Lo que hay que hacer es eliminar el impuesto sobre la renta y se acaba este problema, por lo menos en la parte fiscal. En el resumen, superintendencia afirma que estará brindando toda la información que será requerida por el Ministerio Público luego de la salida a luz del llamado Panamá Papers. Profesores aglutinados en el sindicato de el ministerio en resistencia comiencen a protestar contra los descuentos que el Estado les realiza para aumentar el sueldo de los pensionados. El primer ministro neozelandesa Helen Clark, la mujer de mayor rango en el seno de Naciones Unidas, ha anunciado su candidatura para ser la próxima secretaria general de la organización. Y las autoridades del fútbol aún no han nombrado al director de la Selección Nacional Sub-20 que tendrá participación en unos tres meses. Gracias, hasta aquí Rosales, Mazariegos, Jacob Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.